Lo bueno ya va a comenzar, hay algo dentro de mí que quiere bailar Y tengo en mí una ilusión que me mueve cuando canto, canto esta canción Si me das tu mano y te agarras fuerte, todo te lo puedo enseñar Si de nada pasamos siempre todos juntos, ven que ya vamos a empezar La vida es un juego, olvida tus miedos, sé que vamos a cantar Ser el primero, llegar hasta el cielo, juntos somos paz La vida es un juego, olvida tus miedos, sé que vamos a cantar Ser el primero, llegar hasta el cielo, juntos somos paz ¡Gracias!